Ay, mi sabía, ¿qué te pasó? Hubiera visto un culo de mí Había echado chispas y te acabó lo que estigó A ver, Josecito, usted que veía Solamente en los zapatos estaba volteado y el tiempo venía No se vea una semana en el salón A ver, Josecito, usted que veía Había echado chispas y se estaba agachado cuando sucedió Se me va dos semanas en el salón ¿Qué va a ser? ¡Qué va a ser! Para la maestra con mucho cariño ¡Sapocrita! ¡Uh, uh! ¡Qué va a ser!